¿Qué es el enamoramiento? Si uno agarra varios enamoramientos que tienen en común, lo mínimo, estar basados en un vínculo principalmente atractivo-afectivo. Ojo, confrontense, yo voy a hablar, ustedes confrontense, piensen, reflexión. Ok, por esta razón, por estar basado en el atractivo-afectivo, los enamorados suelen andar a tres centímetros del piso. Pero notemos que siendo lo más constante en una relación de enamorados, es algo de lo más fluctuante, de lo más inconstante. Porque se trata de gustos y sentimientos. Y por lo mismo que el vínculo principal es cambiante o mudable, porque son gustos o sentimientos, se trata de algo inseguro. Si esto no se mueve, para mí es seguro, me puedo apoyar con todo mi peso. Si esto se mueve, si esto es cambiante, entonces no es seguro. Hoy está, mañana puede no estar el sentimiento. Nótense además que al estar basado en sentimientos, se encuentra muy expuesto a subjetivismos y va acompañado de ilusiones. Así es el enamoramiento. Todo parece lindo. Todo se ve cándidamente bajo el prisma rosa. Bajo un prisma rosa, o sea, con lentes que hacen que todo lo veamos lindo. Y por eso es que justamente se puede vivir a dos o tres centímetros del piso. Ok, ese es el primer rasgo que yo noto. A partir de aquí, todo lo que diga de los otros rasgos del enamoramiento, como ustedes mismos lo van a notar, denota que no hay límites claros. No hay límites claros. Digo el segundo rasgo o característica. Hay enamorados de todas las edades y de todas las duraciones. Hay enamoramientos, perdón. Hay enamoramientos de todas las edades y de todas las duraciones. Tercero, tercer rasgo. Se mueve el enamoramiento en el límite formalidad-informalidad. Compromiso, no compromiso. Fíjense, no hay reglas establecidas respecto a cuánto sí, cuánto no, de formalidad o de compromiso debe haber un enamoramiento. Esto se entiende más claramente cuando se compara el enamoramiento con lo que es el patrón de oro de las relaciones entre un hombre y una mujer, que es el matrimonio. Si uno compara el enamoramiento con lo que es el matrimonio, se va a dar claramente cuenta que no hay, que el enamoramiento más bien se mueve en un límite entre la formalidad-informalidad, compromiso, no compromiso. Hay un compromiso en el enamoramiento, sí, pero de hecho no es tan definido, formal, firmado, ni público, ni intencionado, que liga a los enamorados. Se trata de una relación, en cierto sentido, entre comillas, libre. De la formalidad-informalidad, más compromiso, no compromiso, se sigue que se puede terminar con una persona en cualquier momento, por razones válidas o menos válidas, y volver a retornar varias veces, o tener más de un enamorado o enamorada en la vida, incluso en un periodo relativamente corto de tiempo. Cuarto rasgo, sucede que la relación de enamorados no suele tener un norte claro y definido, al menos no del todo explícito. Fíjense que este punto me parece que es interesante. No suele tener un norte claro y definido, y no siempre es igual, y el norte, cuando existe, no siempre es igual para los dos. Es decir, uno puede esperar algo de la relación muy distinto a lo que espera la otra persona con la que está. O sea, podría haber diferentes motivaciones o intereses entre ambos enamorados. Esta falta de norte claro se ve en el hecho de que varios no saben por qué están o por qué tendrían que estar con una persona. Por qué están con esa persona específica, o en general con alguien, sin importar quién sea. O, lo que es peor, no solo no saben la respuesta a la pregunta por qué estoy con esta persona, sino que ni siquiera se la plantean. No saben si daría lo mismo estar con esta persona o no. Uno podría decir, es porque me cae bien, porque me gusta, fíjense, me cae bien, me gusta, estas serían las intenciones más, entre comillas, comprensibles. O, porque toca estar con alguien, o porque todos tienen, o por la presión del grupo social en el que se mueven, o por figurar o aparentar popularidad, etc. O porque necesito estar con alguien. O sea, no soporto estar sola. Cosa que es una experiencia más femenina que masculina. Quinto rasgo. Dando por descontado las elementales reglas del respeto humano y del buen trato, el enamoramiento implica, particularmente, un cierto trato entre los involucrados. Hay un cierto trato entre enamorada y enamorada. Ciertos comportamientos o actitudes, tareas y beneficios, que se espera que el enamorado o enamorada tengan, o asuma, cumpla o le permita al otro. Me refiero, por ejemplo, a lo que es compartir momentos y experiencias, o sea, pasar momentos físicamente juntos, salir juntos, compartir algunos espacios de sus vidas, se frecuentan, se ven, se hablan, se textean, chatean, sociabilizan juntos, o sea, se presentan en sociedad juntos, se muestran como enamorados, van juntos a las fiestas. Y dentro de todo esto está también considerado algo muy característico y gravitante de la relación, que es el expresarse afecto mediante detalles y gestos físicos o corporales, que es un modo más distintivo de hacer concreto el vínculo atractivo-afectivo que mencionaba al inicio. Entonces esto es, le encuentro la dificultad para encontrar la palabra correcta, pero es como decir, es una prerrogativa de los enamorados. Mostrarse con detalles y gestos físicos y corporales el afecto. Entiéndase, besos, abrazos, demás. Sexto rasgo, muy importante. El enamoramiento está impregnado inevitablemente, no pocas veces con total desconocimiento de ambos enamorados, está impregnado inevitablemente el enamoramiento por el contexto cultural vigente. Creo que en esto no hay suficiente conciencia. Yo estoy seguro que acá más de uno, digo, todos, han escuchado que la cultura influye en nosotros. Y lo sabemos. Y sobre todo estamos más alerta de las influencias negativas. Pero no nos damos cuenta o no llegamos a aceptar del todo que estas malas influencias se nos pegan. Se nos pegan. Por lo que el ejercicio paulino de despojarse y revestirse tiene que ser continuo. El contexto nos influye. De ello se sigue que exige se exige previamente una honesta revisión personal con la ayuda de Dios y de los hermanos. Tenemos que revisarnos. ¿Cuándo me influye la cultura? ¿En mi modo de pensar? ¿En mis aproximaciones? ¿En general en todo? Pero específicamente respecto al enamoramiento. ¿Cuándo me influye la cultura? ¿Me la he preguntado alguna vez? Deberíamos preguntarnoslo. Porque no estamos exentos de esa influencia. Y ya como cristianos sabemos que tenemos que hacerlo. Específicamente en este ámbito del enamoramiento hay que hacerlo. En otras palabras, el enamoramiento no surge puro, libre de influencias del medio. Pienso que los elementos negativos de la cultura predominante que más influyen en el enamoramiento son los siguientes. Voy a mencionar tres. La cultura de la telenovela, de los talk shows y de los realities que nos enseñan enseñan a que lo mejor es exhibir o lo normal es exhibir. Nos plantean modelos de relación que son una invitación a recrear lo telenovelesco en la propia vida. y en verdad eso ocurre. Créanme, lo he visto con mis ojos enamorados que no se encuentran, no son conscientes, pero están recreando una escena de telenovela o quizá una escena de reality. Segundo elemento cultural importante. El fenómeno de la adolescencia prolongada. a veces hasta la tercera y a veces hasta la cuarta década de vida sin la toma de decisiones definitivas, sin asumir compromisos duraderos y árboles. Pareciera que eso es el modo como se debe vivir hoy. Tiene repercusiones mayores. Es el caso típico del universitario o de la universitaria practicante que ya gana dinero y que vive todavía en la casa de sus papás o el de la joven o el joven profesional egresado apenas egresado que todavía viviendo con sus papás sigue saliendo los fines de semana a vacilarse se debe de viaje con sus amigos se va de parranda etc. Se sigue comportando como un adolescente y no piensa en casarse. El tercer rasgo de la cultura. El sensualismo y el erotismo agresivo e invasivo nos influye de hecho por eso es que decía el ejercicio de despojarnos es el ejercicio paulino es fundamental se nos mete por las canciones que repetimos por la moda por el cine etc. que no solamente suscita las reacciones más grotescas y groseras es decir no lo podemos identificar solamente por eso no podemos decir si claro esto me influye porque no doy cuenta que tengo unas reacciones pues medio grotescas sino porque alteran nuestros procesos mentales y los códigos de comunicación que asumimos que asumimos con las personas del sexo opuesto uno pensaría que una canción es inocente pero si ustedes recuerdan hay calculatorias hay varias calculatorias que uno repite que se recomienda a los padres espirituales las recomienda para estar en presencia de Dios para ir formando la mente de acuerdo a criterios cristianos etc. ¿qué pasa cuando uno está repitiendo constantemente una de esas canciones de porquería de hoy en día? pero eso es lo que hacemos a veces decimos no, claro eso está mal a veces nos preguntamos si está bien o está mal la letra y la vamos repitiendo con un mantra y repetimos el corito no digo uno porque la verdad es que no me dice ninguno pero a eso me refiero vamos repitiendo repitiendo y nuestra cabecita se va formateando con sensualismos y erotismos que terminan por influenciar nuestras relaciones y la verdad es que no 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 no